Un montaje que rememora la historia mitológica de la cuatricue a través de una anciana que llega con los mortales para que sus hijos se reivindiquen, se plasmó en la obra La Siempre Viva y sus más de 400 hijos, que se presentó en el Teatro Cervantes en Guanajuato Capital. Una propuesta escénica llena de misticismo realizada por la compañía guaraguatense Factotum Escena México, que participa en el 45º Festival Internacional Cervantino. Pintada como si fuera una calavera y con cascabeles en los tobillos, la actriz Carla María Blanco interpreta la historia de una mujer patrona de la vida y la muerte, que bajó a la tierra para encontrarse con la enfermedad de la indiferencia en sus más de 400 hijos que ha parido. A través de una escenografía sencilla, la interacción del público con la intérprete se hizo presente de principio a fin, generando así un toque alegre y una atmósfera humorística durante toda la obra. ¡Repáltalos este pedacito de mi corazón! Globos inflados es lo único que encontré para la representación. ¡Tome mi corazón! ¡Enchu pedazos! Y en sus marcas, ¡ay! Cuando festejábamos esto, en sus festejos de cumpleaños, ¡ay! ¡Les encantaba! ¿Te acuerdas, mi amor? ¡Oh! ¡Oh! La siempre viva y sus más de 400 hijos es una propuesta que busca recordar que se debe amar, compartir y respetar a la madre tierra. Notimex.